¡Oh, oh, oh! ¡Felicidad! Compañeros, compañeros, compañeras, hoy es un día, hoy es un día muy especial, hoy es un día muy feliz, hoy hemos estado junto con los candidatos, junto con los referentes, junto con las diferentes agrupaciones que forman el Frente para la Victoria, recorriendo esta ciudad, recorriendo los cientos de actos que se llevaron adelante este 17 de octubre por el Día de la Lealtad, pero hoy estar acá en la Plaza de Mayo, de nuevo, un 17 de octubre, como hace 70 años, junto al pueblo, peleando por los derechos del pueblo, peleando porque todos tengan vivienda digna, peleando porque se urbanicen las villas, peleando porque se cumplan las leyes, peleando porque se usa el presupuesto, peleando como lo han hecho Néstor y Cristina por la dignidad de los argentinos. ¡Acá estamos! No se equivoquen, que nadie lo deje confundirse, nosotros lo sabemos bien, por eso estamos acá, hay dos modelos para este país, un modelo es el que representan, disfrazados, camuflados, con globitos, pero los mismos que apoyaron las políticas liberales, los mismos que apoyaron los golpes de Estado, los mismos que apoyaron la destitución de Perón, los mismos que apoyaron a la dictadura del 76, representan un país, representan un país que es un país para muy poquitos, que es un país que está al servicio de los intereses financieros internacionales. Compañeros, compañeras, tenemos que recordar, tenemos que tener memoria, cuando aparecen ahora estos mutantes del sistema financiero internacional, que son los fondos buitres, tenemos que recordar que las primeras cosas, entre las primeras cosas que hizo la revolución fusiladora, fue entrar al Fondo Monetario Internacional, porque el General Perón no entró al Fondo Monetario, porque sabíamos, porque sabemos que los intereses financieros, cuando todos hablan de que hay que salir corriendo para volver a conseguir inversiones, para volver a los mercados, lo que quieren hacer es de nuevo ponernos a merced de los fondos especulativos, políticas de conseguir crédito permanentemente, pero no para urbanizar las villas, no para mejorar la infraestructura, no para darle bienestar al pueblo, educación al pueblo, salud al pueblo, para un solo objetivo, que es enriquecer a esos sectores concentrados, que se valen de los países de la región, para llenarse de guita con el trabajo nuestro, eso no va a pasar, porque Néstor le dijo que no al Fondo Monetario, Néstor le dijo que no al ALCA, Cristina enfrentó a los fondos buitres, contra todos esos lagartos y buitres que daban vuelta por acá, y que decían que si no volvíamos a ese sistema, estábamos fundidos. Y este año y el año pasado, probaron de nuevo con corridas cambiarias y bancarias, probaron de nuevo con prensa extranjera, probaron de nuevo con los monopolios mediáticos, probaron de nuevo con el llamado establishment local, probaron de nuevo con las asociaciones esas de empresarios, carcamanes que no conocen ni sus empresas, probaron de nuevo, y estamos de nuevo nosotros acá de pie, diciéndoles que no, que no van a pasar, que de nuevo en pocos días vamos a elegir al Frente para la Victoria, para que siga gobernando la Argentina, para poner a Sibeli y a Zannini acá atrás en la Casa de Gobierno, y hacer un ciclo de cuatro gobiernos peronistas, que hoy, el 17 de octubre, nosotros tenemos que pensar, tenemos que relacionar, tenemos que recordar, porque en aquellos años, en los 40, en los planes quinquenales, que planteaba Perón, planteaba tener una Aerolíneas Argentina, planteaba tener una YPF, planteaba que todos los adultos mayores, todos los viejos argentinos, todos nuestros abuelos, se puedan jubilar dignamente, planteaba un modelo de pleno empleo, planteaba un modelo de industrialización, después vino la historia, vino el golpe de Estado del 76, llegó el liberalismo, llegaron los 90, y nos sacaron todo eso, lo barrieron, y pensaron que se lo llevaba para siempre, pero no contaban con que este pueblo, iba a tener de nuevo a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, que nos iba a devolver lo que es nuestro, nuestra YPF, nuestra Aerolíneas, nuestra dignidad, nuestros trabajos, nuestra educación pública, nuestra salud, nuestras universidades, nuestro futuro compañero, el significado que tienen estas reuniones, para los que estamos convencidos, es reunirnos, compartir, disfrutar, compartir la felicidad de la gente, que no está como ellos decían, en la lona, sino que está empujando para estar cada vez mejor, pero sobre todo cargarnos las pilas, porque esta semana, lo que queda de esta semana, vamos a militar como nunca, para poder de nuevo, el Frente para la Victoria, conduciendo los destinos de la Argentina, muchas gracias compañeros, vamos a urbanizar la villa, y Mariano Recalde, va a ser el jefe de la ciudad de Buenos Aires, que va a urbanizar la villa, y que va a terminar con este choreo.